Y es donde yo creo que el papel del campo de ustedes es tan importante en informar a la audiencia norteamericana, la cual apoyo es necesario para llevar a cabo las políticas de nuestro gobierno en este país, que serán clave para, yo creo, para el futuro de la región. Y es por eso que esas personas que sí entienden lo que ha pasado, que sí han vivido esa experiencia, que sí tienen esa perspectiva, tienen un papel sumamente importante en no simplemente reportar lo que está pasando hoy, sino qué es lo que nos llevó a este momento, qué es lo que ha pasado a través de los años, cuáles son los factores sociales y políticos que ha llevado a este momento. También es importante darle apoyo, en mi opinión, a periodistas independientes en toda la región, que han seguido su función bajo circunstancias sumamente difíciles. En Cuba, por ejemplo, hay periodistas independientes que operan bajo castigo de prisión.